Música Bueno amigos, pues bienvenidos de nuevo a Occidental Image y hoy, a petición de un usuario que compro la reseña, os traigo mi crítica de Jojo's Bizarre Adventure de lo que sería la primera temporada del anime, los primeros 26 capítulos que adaptan el manga homónimo a las partes que son pues Phantom Blood y Battle Tendency en este anime que bueno, viene de antaño, tuvo una ova cercana a la aparición del manga un manga que data de los 80, que todavía hoy sigue circulando y que ahora en estos últimos años ha logrado bastante popularidad y evidentemente había oído hablar de él, lo comentaban aquí y allá muchas veces por año lo habéis pedido y bueno, finalmente ha llegado la ocasión de comentar de momento esta primera parte la verdad es que he estado viendo que muchos ibais con expectativas altas sobre mi opinión sobre este anime pero directamente creo que voy a tener que bajaros los humos rápidamente porque no digo como que no me haya gustado el anime porque objetivamente tiene calidad pero algo se tiene que decir y es que me ha pillado fuera de onda ¿vale? y este review va a ser un poquito largo y no realmente porque me meta en detrimiento con la propia obra sino para explicar el porqué de esto simplemente para que se me entienda bien, ¿de acuerdo? porque si no me vais a preguntar que de dónde viene mi razonamiento o mi percepción de la serie y obviamente no lo vais a entender pero bueno, vayamos pasito a pasito suave, suavecito la cosa es que pues yo no tenía realmente intención de ver el anime a priori ahora, ¿no? en un lapso corto de tiempo pero dije, algún día le echaré una ojeada pero también estaba en Netflix aunque justo cuando me dispuse a verlo lo habían quitado ya y yo, joder buena mi suerte, ¿no? la cosa es que de momento nos vamos a quedar con esta primera temporada porque a priori de modo propio no tengo interés en seguirlo sé que muchos me han dicho y lo van diciendo por ahí que la primera temporada no es la mejor de todas que vienen luego otros arcos argumentales que son muy superiores a los dos primeros pero sinceramente no sé si me renta, ¿vale? por cuestión de tiempo estar invirtiendo en una serie que aunque es verdad que es anime y que los episodios son cortos voy a tener que estar pasando fases de una serie que no son interesantes realmente a veces ni para los fans o son menos interesantes para llegar luego a una red de episodios que sí lo sean que sé que a veces esto pasa, ¿no? y a veces hay que darle un tiempo y una oportunidad a las obras a las series y a los animes evidentemente también pero estoy en una etapa de mi vida que intento ser más sintético ¿vale? y el anime lo he ido dejando de consumir paulatinamente hay actualmente muy pocos animes que sean de mi interés me parece que ahora mismo solo estoy por One Punch Man Shingeki no Kirishin por supuestísimo Evangelion que todavía seguimos con el review de los cojones por fin han anunciado que ya va a llegar la cuarta puta película de reveal pero poco más ya no tengo tantos frentes abiertos o sea, en realidad me quedan animes por comentar pero porque los vi en su día pero que esté yo detrás de alguno y tal yo no sé con los animes de temporada y todo eso creo que ese tema fue la excepción y la vi bastante después lo que quiero decir es eso que ahora mismo mis gustos van para otro lado y todo esto es importante entender lo que lo entendáis para ver mi percepción porque es lo que he dicho antes al principio de la reseña este anime me ha pillado fuera de onda ¿vale? yo reconozco que si hubiera visto este anime hace años por lo menos cuando yo tenía pues cuando estaba sobre todo en una etapa que tuve consumo fuerte de anime con 12, 13, 14, 15 años 16 puede que me hubiera gustado mucho más puede que Nemotu propio lo hubiera decidido seguir pero francamente ahora mismo ya no pero antes de explicar esto vamos con la propia ahora en sí bueno Jojo's Bizarre Adventure significa algo así como la extraña aventura de Jojo's o la aventura bizarra de Jojo's en el sentido del bolsajón de la palabra supongo de Jojo perdón empieza su su run su camino a finales del siglo XIX ¿no? con un muchacho llamado Jonathan Joestar apodado Jojo por eso ¿no? por las dos primeras letras de su nombre y de su apellido que es el heredero de la fortuna Joestar ¿no? su padre es un hombre de buena posición viven en una gran mansión poseen muchísimos terrenos tienen a sus sirvientes de sus criadas y bueno él perdió a su madre en un accidente de carruaje ¿no? el padre estuvo al borde de la muerte pero se salvó y en eso que en el accidente llegó un mal hecho un desgraciado de apellido que fue ahí para robarle sus pertenencias pero el hombre el rico lo confundió con un salvador y dijo que tenía una deuda de vida con él así es como pasan los años y cuando ya pues Jonathan ya es ya todo un hombre el hijo de ese desgraciado que estaba intentando robarle las joyas al pobre hombre que había aparecido en el accidente es enviado a la mansión Joftar y se convierte en una suerte de hijo adoptivo ¿no? del propietario de la fortuna pero ese tipo Dio Brando es pura maldad es un tipo de mucha astucia de mucha inteligencia es probablemente la epítome del hombre macho del hombre alfa absoluto tiene lo que es conocida como el triángulo del mal narcisismo psicopatía y bueno y agresividad y representa eso como que los rasgos más fuertes de la masculinidad llevado a su máximo exponente y evidentemente va a la mansión no para ir de colegueo sino para intentar desplazar al muchacho a Jonathan a Jojo e intentar quedarse con la fortuna de la familia Joftar la cosa está que eso ya en el primer episodio y lo tengo que decir cuando empieza la historia a mi el anime me sorprendió lo empecé a ver vi el primer episodio y dije wow que interesante dije esto promete mucho porque se presentaban los personajes y bueno Jojo es todo lo que representa los buenos valores altruismo generosidad caballerosidad muchacho de buen corazón que intenta hacer el bien pero que no consigue ser todo lo refinado o perfilado que debería y en cambio digo es pura maldad que es un hijo de puta tremendo que no vea se golpea a su perro lo jode con su novia le roba un beso a su novia su primer beso en fin un desgraciado por completo no tiene ningún aprecio por los demás ni por la vida es de esos tipos astutos de barrio bajo pero que a la vez tienen picadía saben como engañar a la gente manipular las emociones y la percepción de la gente y hacer parecer que son buenos muchachos cuando son todo lo contrario son unos despojos eso es el maldito Diego Brando pero el personaje gusta entonces se plantea como que entre ellos hay una rivalidad tremenda y el primer episodio es espectacular yo vi el primer episodio y dije wow que equivocado estaba que bien que genial se está poniendo esto vi el segundo episodio y dije también muy bien se seguía desarrollando esto como que ya habían pasado unos años ya vemos ahí los perfiles hiper musculados de los personajes y como que ahí es un poco donde va a arrancar la historia de acción pero lo tengo que decir personalmente para mí llegó el tercer cuarto capítulo y la serie se me vino abajo porque te planteé algo al principio que realmente poco tiene que ver con lo que va a ocurrir es decir en pocas palabras Jojo es una especie de enfrentamiento entre dos dinastías una que representa el bien y otra que representa el mal y lo inhumano lo demoníaco los del lado del bien son los de la familia Joestar y los del lado del mal son los que están pues con Dio con Dio Brando y hay una especie como de MacGuffin en la serie que es una especie de máscara demoníaca que tiene un origen azteca y que resulta que puede convertir a la gente en demonios y ya está o sea ese es el hándicap de la obra decir ya está es quedarse corto pero bueno la cosa es que llama la atención este anime porque tiene un estilo de dibujo muy extraño no sé exactamente que pretendía el autor pero no sé si a veces es en clave de comedia o pretende ser épica y seria y en su propia epicidad y seriedad es que a nosotros nos puede hacer gracia será solo en occidente no lo tengo muy claro porque tanto el trazo como el dibujo de los personajes es duro es agresivo y los tipos son hipermusculados o sea son lo más masculino que te puedas imaginar pero tienen una pinta de metrosexuales que te cagas van con unas ropas tienen unas poses sueltan algunas frases o sea representan a veces algún tipo de valores que a lo mejor ahora ya porque nos parecen anticuados nos resultan humorísticos pero no tengo muy claro además ambientándolo en Inglaterra si el autor pretendía como que humillar o reírse de cierto tipo de valores occidentales porque está claro que el dibujo que hacen los personajes los que son anglosajones o bueno de occidente les hacen un tipo de ojo pues como que muy redondo muy cuadrado claro es como ellos nos deben ver a nosotros a nosotros a los asiáticos los vemos como los ojos rasgados chinos japoneses taiwaneses pero ellos nos verán como los de ojos redondos lo que para ellos es lo normal es el ojo rasgado entonces como que creo que acentúan eso además como sabréis los japoneses y en general los asiáticos los hombres no son especialmente altos ni de espaldas anchas ni muy musculosos o sea sabemos que el epíteme de esto es la raza negra pero en general está más ligado al mundo occidental ellos normalmente son hombres son de una estatura bajita no son exageradamente musculosos y tal no son muy peludos entonces como que parece que la obra vive del estereotipo occidental entonces eso no me queda muy claro si lo hace como homenaje o como parodia como que se está intentando burlar a través de la sátira no me queda muy claro también sabéis que Inglaterra tiene una relación particular con Japón por la época colonial y toda la historia hay muchas cosas que se les cruzó se les mezcló de las dos culturas aunque también tenían ciertas similitudes como la formalidad la puntualidad o sea había ciertos valores que las dos islas paradójicamente compartían entonces no sé si de ese cruce cultural viene un poco el fondo de inspiración de esta obra pero bueno lo que iba es que normalmente cuando se representa este tipo de personajes masculinos en el manga y el anime japonés es con fines paródicos como que a veces lo hacen de burla y tal cuando es ese tipo de musculaduras exageradas evidentemente tú tienes personajes del manga y el anime que son fuertes tienes a Kitano Ken tienes a Goku que está musculado y tal y es un buen arquetipo de la fuerza masculina pero aquí está como que llevado al extremo y les hacen unas cejas unos ojos unos labios unas narices que parecen una puta broma entonces es una serie rara para tomártela o sea tienes que ir con la mente abierta porque no es lo típico que te vas a encontrar eso de verdad es un punto relativamente a favor de la obra muy fuerte porque tiene un carácter muy distintivo la serie muy único y hay momentos que no sabes si tomártela en serio y que la serie quiere que te la tomes en serio y que crear momentos dramáticos y de epicidad y de valores muy de hombre y tal o si es una puta broma o sea es lo que no me acaba de quedar muy claro o a lo mejor son las dos cosas a la vez y soy yo que no lo he entendido pero la obra es peculiar ¿vale? y además tiene una insistencia constante a hacer referencias al rock metal y bandas occidentales o sea sin ir más lejos hay un persona que se llama ECDC o sea ACDC aparecen dos tipos a mitad de la aventura con el protagonista del primer arco que uno se llama Dire y el otro Straits o sea Die Straits Zeppelin o mejor Led Zeppelin o sea mil putos nombres que son pues clarísimamente referencias a bandas de robo o canciones o sea una cosa extraña lo de esta serie no sé muy bien de dónde salió la idea de este hombre pero lo que está claro es que le ha funcionado además en estos últimos años como que se han seguido animando arcos nuevos como que se ha súper popularizado también ha tenido unos live actions muy curiosos pero bueno la serie básicamente empieza con eso que he contado los dos primeros episodios pero luego es el típico shonen de peleas o sea luego cae en el típico arquetipo de somos el grupo de héroes se nos irán uniendo otros cada uno tendrá sus habilidades y sus cosas personalidades bastante estereotipadas con poca evolución o directamente ningún tipo de evolución personajes completamente planos y irán derrotando adversarios que cada vez serán más fuertes estos adversarios tendrán sus propias técnicas de lucha los protagonistas también y bueno aparecerá de vez en cuando algún enemigo que será muy poderoso y tendremos que aprender una nueva técnica para superar su nivel de poder y avanzar hasta que lleguemos al enemigo final y es que es el arquetipo de todos los shonen o sea de esto lo puso de moda dragon ball pero allá donde miren lo ves lo ves en en naruto en one piece pero el rollo está que pues este manga recordemos nació en los 80 o sea nació en la época en la que esto no era tampoco el culmen de la popularidad ni había hecho el eco dragon ball aquí en los 90 que hizo o sea parece que está un poco verde en el género porque es que el propio género estaba verde y estaba poco tratado y evolucionado evidentemente no yo no me esperaba un seinen ni nada por el estilo porque ya ves que no pero no esperaba que fuera algo tan al uso viendo los dos primeros capítulos pensé que sería otra cosa la calidad de animación es excelente sobre todo siendo este los primeros arcos que son los más bajitos de calidad la animación es excelente la banda sonora es fantástica eso lo tengo que decir tanto los temas como las canciones de opening y ending son brutales al margen del meme que se le hizo al ending los diseños de los personajes pues a veces parecen unos plumíferos mariconazos tremendos son unos metrosexuales de mucho cuidado sin dejar de ser masculinos y parecer el prototipo del macho hetero estándar o sea es algo extraño no lo puedes catalogar no lo puedes etiquetar claramente pero bueno los diseños son creativos son chulos algunos las locuras de color con la iluminación son también un disparate rarísimo parece sol puto adiosurf pero bueno tiene su toque personal y bueno tenemos las técnicas de los vuelos serán las de los buenos serán las ondas jamón y la de los malos pues que son como esos demonios vampiros luego tenemos que si salen nazis y una peculiaridad de la serie es que toda la la serie al completo basándonos en el manga no es con los mismos personajes es decir van pasando arcos y cada arco que avanza es una siguiente generación de la misma del mismo linaje o familia protagonista es decir en la primera parte de la primera temporada tenemos a Jonathan Joestar luego en la segunda parte tenemos a su nieto Joseph Joestar también otro Jojo es que esto se va repitiendo para que el nombre siga siendo Jojo o sea para que se mantenga que el título pues es Jojo's Beast's Adventure la verdadera aventura de Jojo no del primero sino de todos los Jojo y así va avanzando la historia entonces cada vez nos vamos acercando más al presente a nuestra época digamos que la primera temporada empieza a finales del siglo XIX pues la bueno primera temporada el primer arco de la primera temporada empieza a finales del siglo XIX el segundo arco ya es a principios del siglo XX en los años 30 están los nazis por ahí haciendo cosas nazis y bueno está el eterno MacGuffin un poco detrás de la máscara demoníaca y el verdadero juego es los buenos contra los malos y pelear y es eso sigue 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 es verdad que luego he leído sé que la historia pues evoluciona un poquito va cambiando pero en general es eso la cosa está que bueno dicho esto las virtudes del anime son muchas realmente o sea yo no puedo no recomendarlo porque objetivamente tiene calidad no es el típico manga no es el típico anime no tiene las típicas peleas muchas veces y también es violento tiene momentos bestiales hay momentos en los que literalmente veremos crueldades tremendas de parte de los villanos pero no dejo de sentir que es un poco lo que está ya repetidísimo del shonen claro a lo mejor lo digo porque estamos en 2019 y esto ya queda muy atrás pero mirad yo quiero explicar las cosas y es que si a mí este anime no me ha pegado ni me ha animado a seguirlo es porque bueno los dos primeros capítulos parece que te venden una cosa que luego no es exactamente eso solo era una introducción que para verlo sintetizado en dos episodios está fantástico el primer episodio me encantó prometía muchísimo pero luego es que es eso es la típica aventura del corre ve y dile y pégate y aumenta tu nivel de poder y corre y pégale y se une esto y este se muere y está la típica escena dramática y que te pasan los poderes y que hay una nueva técnica y ya está o sea es que sigue y sigue y sigue entonces esto a priori no tiene por qué ser malo porque es la fórmula del anime y que se ha visto ya que es tremendamente popular que ha funcionado perfectamente pero joder tenemos que reconocer que pues Naruto es tremendamente superior a Bola de Dragón ¿por qué? porque si a veces te puede gustar mucho Bola de Dragón por las peleas por los diseños de los personajes por el rollo de los Saiyans lo que tú quieras pero a nivel de guión Naruto da mil patadas ¿por qué? porque hay una evolución de los personajes tremenda hay arcos que son increíblemente maduros y adultos no todo se limita a gritar y a darse de hostias a veces gran parte de la gracia de la serie son muchos de sus diálogos de sus reflexiones cosa que en Dragon Ball no lo ves es que son personajes planos y es pelea tras pelea y poco más y el poco filler que hay es nos vamos a la playa jiji jaja ahora este hace esta tontería es que no tiene más o sea es lo que es pero con esto quiero decir que si yo he dicho que Bola de Dragón que Dragon Ball Dragon Ball Z especialmente yo lo he visto varias veces y lo llevo en mi corazón y me encanta esa obra es porque pues es por un factor nostálgico ¿por qué? porque cuando yo vi muchas de las obras en mi juventud o en mi infancia Yuji Hakusu Inuyasha Flamdang Bola de Dragón la de Dragon Quest Fly yo que sé Ranma todas estas que tenían una fórmula más o menos mecánica con sus diferencias efective Conan esta me gusta bastante la tengo que comentar no dejo de tener la idea detrás de que me gustaron mucho por eso porque tenía la edad que tenía y a ver es algo inevitable cuando tú eres joven o bueno o no joven a lo mejor tienes edad y te está dando por iniciarte en el cine o eres un espectador casual tu nivel de exigencia es relativamente bajo porque como no has probado de muchos lados ni has experimentado ni has contrastado y conoces lo poco que has visto o lo que se te ha presentado y no te sales de cierta línea pues no puedes decir no es que esto está mal por esto o aquello necesitas ver cosas mucho peores y cosas mucho mejores para darte cuenta bien donde sitúas el valor de cada obra o sea yo realmente ahora me pones a mí a ver un episodio de Dragon Ball Z o un episodio de Yuji Hakusho y yo lo veo pero lo veo realmente ¿sabéis por qué? por un tema de nostalgia porque esas series me acompañaron en momentos de mi vida tremendamente felices y las disfruté como un verraco recuerdo el tema social que había cuando ibas a la escuela y lo comentabas con los amiguitos y las imitaciones y las peleitas y los juegos de consola y es algo que es puramente subjetivo y emocional si tú puedes ver incluso esa serie con alguien de tu misma edad en un mismo momento y te aseguro que no va a ser lo mismo para ti que para la otra persona o sea hay cosas que son completamente personales ¿por qué? porque el día que pasaron tal episodio que había tal pelea épica a mí en la escuela fue un día normal y me fue fantástico y recuerdo el episodio con tremenda emoción y cariño pero a lo mejor la otra persona que la vio conmigo ese día se peleó con no sé quién su madre le echó la bronca suspendió un examen y como tuvo un mal día inconscientemente la mente asocia el mal recuerdo con aquella pelea con aquel episodio que de casualidad se emitió entonces su percepción de ese capítulo va a ser que no es su favorito por eso en cambio el mío si lo es aunque tengamos la misma edad lo estamos viendo a la misma hora en la misma habitación en las mismas condiciones con la misma pantalla el volumen y todo la percepción cambia por cosas que son a veces completamente ajenas a la propia calidad objetiva de la obra a lo racional así somos las personas así es la mente humana así es el inconsciente entonces esto va de la mano con todo porque si yo hubiera visto ellos a lo mejor en aquellos lares a lo mejor ahora me encantaría y estaría aquí diciendo que es fantástico y que no sé qué por mucho que prefiriera ser objetivo porque también lo he hecho en las reseñas de Dragon Ball Z y tal vale no se puede negar que por ejemplo Dragon Ball Z es muy simple en realidad redunda en una mediocridad enorme pero por qué es lo que es porque obviamente formó parte de las infancias y juventudes de muchísimas personas había algunas escenas que en aquel momento eran impresionantes los diseños las evoluciones las transformaciones y aunque la mecánica era la misma pelea entrénate derrota al malo pelea entrénate derrota al malo y así y una tras otra y una tras otra pues te parecía lo más maravilloso del mundo ¿por qué? porque en aquel momento no tenías ni puta idea de otras cosas que podías encontrarte por ahí van pasando los años vas adquiriendo otros gustos tu olfato cinéfilo se va afinando vas llegando a un nuevo nivel de exigencia entonces ya eso no te parece la maravilla que para ti era sino que es algo simplemente correcto ¿por qué? porque han visto obras han visto series y películas que realmente tienen un nivel de calidad tan grande que empequeñecen a las otras por mero efecto comparativo ¿no? y aquí pasa exactamente lo mismo como yo no vengo con ese background y yo ya este género ya este formato de serie lo tengo ya aburridísimo no me cala ¿vale? aunque objetivamente el dibujo sea la hostia las peleas sean la puta repolla el diseño sea fabuloso la banda sonora no sé qué ya simplemente lo veo como una extensión de algo que se ha visto de mil otras formas esta tiene pues que si el Hammond y los demonios y que son unos diseños así y asá y que las generaciones pero sí y tiene gracia o sea reconozco la calidad pero a mí se me hace algo simple no ves evolución de personajes son prácticamente unos estereotipos andantes entonces me duele decirlo para los que os gusta esta serie no niego que os pueda gustar pero a mí personalmente me ha parecido ramplona ¿vale? repito que sí que puede haber temporadas después que sean mejor pero a priori ahora no tengo intencionalidad de verla por eso mismo sé perfectamente que depende mucho el contexto en el que la he visto y tengo 23 años o sea no soy un viejo pero no sé será que crezco rápido tú yo soy como el cactus no me tienes que regar mucho que yo aguanto ahí de pie entonces hubiera visto esto hace 5 años a lo mejor me hubiera sentado diferente y vendría aquí con otra reseña pero como no es así pues es lo que os puedo decir no puedo no recomendarla simplemente decir la recomiendo para gente que le guste este prototipo de series que le guste este rollo shonen estos animes de peleas de hiper machos dándose de hostias y haciendo poses extrañas a eso por supuesto le va a gustar te gustó One Piece te gustó Dragon Ball Z puedes probar con Jojo es una visión diferente pero si de verdad no vas con esos rollos juveniles de este tipo de anime mejor te digo que te alejes porque en realidad vas a encontrar que que tiene su propio estilo pero repite un esquema ya muy visto sin apenas maduración y exploración yo recientemente he visto Naruto y Naruto Shippuden y puta pese a los defectos que tiene y a los problemas de filler y todo eso me ha encantado pero porque es una visión madura del prototipo de shonen de pelea tiene muchas más cosas que comentaré en su reseña por lo que me han gustado pero ya es muy difícil repito debe ser la edad deben ser los años de haber visto muchos productos con la típica fórmula o con la misma mecánica pero ya es difícil que me encuentre con un anime que de verdad me enganche me arrastre y diga hostias que no puedo parar es raro me gustó One Punch Man porque es una parodia del shonen es una burla del shonen porque me gustó Shingeki no Kyojin porque detrás resulta que hay una historia increíble y es además bastante adulta porque Psycho Pass porque es un seinen porque Ergo Proxy porque es un seinen además de la ficción rollo cyberpunk para pensar porque Ergo Proxy o sea porque Serial Experiment Line porque es bizarra es extraña es curiosa porque yo que sé Full Metal Alchemist Brotherhood porque es verdad que es un típico shonen pero el dibujo de los personajes es mucho más real y el tema de la alquimia es fantástico es decir es por particularidades pero son pocas antes me ponías a lo mejor cualquier cosa con esta mecánica y me encantaba ahora tristemente pues ya no y yo sinceramente exijo un poquito más a un anime de este tipo para que me enganche y eso que no es largo así que esto es lo que tengo que decir espero que entendáis mi perspectiva y deciros que no desmerezco para nada la serie pero no me ha parecido no me ha parecido la panacea entiendo mucho que ahora los a los adolescentes del día de hoy les está encantando y esté haciendo furor porque es verdad que es chistosa que tiene cosas muy locas pero a mí personalmente no me ha enganchado quizá dentro de un tiempo quiera darle un intento a la continuación no lo sé a priori ahora mismo os digo que no para mí ha estado correcta y siendo benevolente de verdad como de 6 así me ha parecido disculpadme sé que hay gusto para todos si tú dices que te encanta que no sé qué estupendo genial para ti de hecho me alegra que lo hayas disfrutado y yo no si de hecho muchas veces cuando yo digo que no me gusta algo y viene gente y me dice pues a mí me ha gustado y se empiezan a enfadar diciendo es porque no entiendes es porque eres idiota y cómo puedes decir que no te gusta esto cuando te ha gustado aquello joder si yo cuando la gente dice que ha disfrutado algo y le gusta aunque a mí me haya parecido una puta mierda la grandísima mayoría de veces 98% de las veces yo tengo una envidia sana de esa persona de decir joder de verdad ojalá me hubiera gustado como a ti y lo viera como tú lo ves porque a mí lo que me gusta del cine es verlo para disfrutar no para estar aburrido o enfadado evidentemente ojalá pudiera disfrutar todo como lo disfruta cada uno que le encante una hora pero bueno en este caso pues no puede ser de acuerdo en fin esa es mi reseña de Jojo's Visar Adventure vamos a estar manteniendo la puerta abierta para otros reviews y en fin gracias por ver la reseña podéis seguirme en Facebook podéis seguirme en Twitter totally free shipping cost over life completamente gratis publico ahí todos los días publico ahí cada vez que subo un vídeo a Youtube para que no lo perdáis y comento sobre todo tipo de novedades de cine pongo recuerdos de obras de antaño en fin mucha información que a veces me preguntáis por aquí y no respondo porque no veo el comentario por tema de tiempo ahí tenéis la respuesta de acuerdo así que unos clics y estamos en toque gracias y nos vemos en la próxima reseña y nos vemos